Bueno, vamos a la parte conceptual del programa, por favor. Feliz Día del Huevo para todos. Bueno, muchísimas gracias. Disculpe si no le doy la mano. No, señor. Hoy es el Día Mundial del Huevo, al fin un día importante. Felicidades. Felicidades a todos nuestros amigos, a todos nuestros amigos. No me atreví a preguntar qué se conmemora, porque siempre el día, ¿por qué eligieron este día? No lo sé. Y no otro. Debe haber algún suceso heroico y gallináceo, lo cual es casi un oxímoron. Pero bien. Lo curioso es que es algo mundial. En esto está la ONU. Sí, está involucrada la UN. Van todos a la Asamblea de Naciones Unidas a hablar de los huevos de cada país, por ejemplo. Claro, claro, y de cada representante... nada. Y, por ejemplo, hoy estuve leyendo algunas actividades que se hacen, algunas actividades simpáticas. Desfiles por Broadway. No, por ejemplo, hoy leía que en Costa Rica hacen una competencia de... Ajá. Ajá, ¿qué? ¿De qué? ¿De qué? Si no le dije nada. Envolvedores de huevo. ¿De qué? Envolvedores de huevo. Envolvedores de huevo. No es tan fácil envolver huevos máximes sin romperlos. No, por supuesto. Porque cuanto más rápido se envuelve un huevo, señora, más grande es el número de ellos que se rompe. Sí, pero no lo envuelve de a uno los huevos. ¿Vio cómo se envuelven los huevos? No, no. Usted pone la página... Así me parece, ¿no? No, no, señor. Pone la página de un diario... Sí, la otra página. La otra página. Los pone ahí, pone, ¿agarra tres huevos? Espera, un momentito. Siempre es múltiplos de tres, tiene que ser. Siempre huevos. Para saber si una cantidad de huevos es múltiplo de tres, bastará con sumar todas las cifras que la componen y ver si suman tres o múltiplos de tres. Bueno, sí. Por ejemplo, si usted tiene tres mil doscientos setenta huevos, suma tres más dos más siete más cero y le da doce. Uno más dos, tres. Es múltiplo de tres. Gracias, Paenza. ¿Qué mire usted? Yo hacía eso para asegurarme que las margaritas me dieran... que mi novia me quería. Ah, pero eso es hacer trampas, ¿no? En realidad, en ese caso, hay que buscar una margarita tal que tenga un múltiplo de tres más uno. Claro. Por ejemplo. Que le tiene que quedar... En este caso, si la margarita tiene tres mil doscientos setenta y un pétalos... No, es una margarita. Sí. Es una flor de loto. Sí. Bueno. Pero los va arrancando así, bueno, claro, porque le tiene que quedar uno y que ese es el me quiere... Bueno, a ver, sí, claro. Mucho, poquito, nada, mucho, poquito, nada, mucho. Claro. Bueno, no, en la celebración de envolvedores de huevos, le decía, se ponen tres huevos en fila. Ah, sí. ¿Así? Bah. Sí, con más prolijidad. Ajá. Y con suavidad. Lo importante es la suavidad. Sí. Pero es... Hay gente de mano chica que trabaja en la envoltura de huevos. Se necesita operario de mano chica para envolver huevos. Yo, yo. Seño, seño. Presidencia de la Nación. Sí. No, usted dispone los tres huevos en fila sobre el diario y le da un doblez. Es muy difícil esto por radio. Sí, sí, por radio. Por televisión era otra cosa. Y cuando tiene envueltos esos tres en una especie de cilindro que le queda en la página del diario, arrima otros tres. Y así hasta llegar a 3.270. Hace un procedimiento similar y después una cosa que no le puedo decir, que se puede aplicar. No, porque hay gente. Dobla una vez, dobla dos, dobla tres. Listo, le queda la media docena envuelta. Porque se envuelve cada media docena. Bueno, ¿qué otras fiestas se hace en honor al huevo? Hay artesanías con cáscara de huevo. No parece gran cosa. ¿Cómo que no parece gran cosa? ¿Usted porque no le da a un artista plástico cáscaras de huevo? No. Puede hacer todo un, ¿cómo se dice? Un revestimiento, por ejemplo, de una pared, hacer un mural con cáscaras de huevo. Qué extraordinario, qué gran idea. Y bueno... Para la sala de la casa de una persona famosa. Ayer hablamos de los baños de los famosos. Sí. En el living, por ejemplo, de Esther Gorich. ¿Qué le parece un revestimiento de cáscara de huevo? Sí, podría ser. Y bueno, que produzca una impresión tremenda en Robert De Niro, por ejemplo, cuando entra a visitarla. ¿Va Robert De Niro a visitar a Esther Gorich? No lo sé, pero me imagino que sí. ¿A quién va a ir a visitar Robert De Niro? A Lito Cruz. También. Pero compiten Esther Gorich y Lito Cruz a ver quién tiene mejores revestimientos en su sala. Ah. ¿Lito Cruz también tiene la pared de huevos? Sí, sí. Yo lo acompañé a comprar los huevos. Ah, mire. Compró 3.270. Bueno, a eso le tiene que dar un diseño artístico. No se trata de andar pegando cáscara de huevo. No, no, pero me refiero. Debe haber concursos a ver qué comida se hace con huevo. Sí, bueno. Y además hay congresos médicos del huevo. Bueno, a todos. Los médicos del mundo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted es médico? Sí, soy el doctor Perrota. Perrota. Sí. Hablemos de huevos. Sí, sí. Me han dicho que son muy saludables, sobre todo porque tienen muy separadas sus prestaciones, de alguna manera. ¿Su qué? Perdón. Sus prestaciones. Ajá. Hablemos de... ¿Prestaciones? Préstamo. Nutritivas, ¿no? ¿Es lo mismo prestación que préstamo? No, no es lo mismo. ¿Vengo a pedir una prestación o vengo a pedir un préstamo? No es lo mismo. No, uno puede pedir un préstamo, sí. Bueno, ¿qué me decían los huevos? Porque usted tiene el colesterol por un lado y las proteínas por el otro. Claro, conviene tener dos huevos. Uno con el colesterol y otro con la proteína. No, señor, le digo... Pero usted... 46... No, no, señor, usted es médico. Sí, soy médico. Entonces... Si usted tiene un problema, yo se lo soluciono. No, pero yo le digo... Todo problema relacionado con el tema que usted ha venido a plantear, lo atiendo yo acá. Ah, usted es especialista en un... Soy el doctor Perrotas. Sí, sí, me habían dicho. Soy nutricionista. Bueno, porque a mí me habían dicho, Gusto, que en la yema está el colesterol y las grasas y todo eso. ¿Y en la clara qué? Y en la clara están las proteínas. Ah, sí, sí, sí. Entonces, si usted... Depende de quién es... Yo voy a decir simplificar la cosa, ¿eh? No es tan así. Ni toda la proteína está en la clara, ni todo el colesterol está en la yema. Pero la inmensa... Ah, sí, sí, sí. Eso se lo digo siempre a mi hijo cuando me molesta. Bueno, pero... Es como una advertencia, ¿no? Se dice, mirá que no todas las proteínas están en la clara. No es una amenaza, claro. No están todos los que son, ni son todos los que están. Ya tengo las proteínas. Lo que me han dicho... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es también el día del huevo... Es solamente el día del huevo de galina. El día mundial, ¿eh? El día mundial del huevo de galina. O también comprende el homenaje y la conmemoración al huevo de avestruz, al huevo de cocodrilo, a los huevecillos de los insectos, etcétera. No, es un genérico del huevo. O sea, de todos los huevos. Es el día mundial del huevo. Sin despreciar a ninguno. No, bueno, sí. No celebramos el día del huevo de la hormiga. No, bueno, pero yo se lo pregunté bien. ¿Por qué me lo tiene que contar? No, pero usted trae una complicación. O sea, que también es el día del huevo de avestruz, que es enorme. Es enorme. Bueno, se come también el huevo de la hormiga. Claro. Doctor Perrota. Sí. ¿Usted no era el doctor Perrota? Sí, pero ahora hemos cambiado. Ahora soy yo. Doctor Perrota, ¿el huevo de avestruz tiene las mismas prestaciones alimentarias que el huevo de galina? Me lo imaginaba. No, pero... Mire, como le digo a mi hijo, no todo el colesterol está en la yema, ni toda la proteína está en la clara. Claro. Pero, ¿el avestruz tiene lo mismo pero más? Sí. ¿O tiene otras cosas? No, tiene lo mismo pero más. Tiene una yema así de grande. ¿Cómo de grande? Así, como un alfajor de maíz. ¿Y cómo es de grande un gobo de avestruz? Así. Oh, bueno. Claro, claro. Me imagino, ¿no? Además, vio como se desparrama la albúmina. ¿A qué se refiere? Doctor, hable en términos más sencillos porque soy una pobre mujer. Me refiero a la clara. Yo para no repetir tantas veces clara. Sí, ese es mi nombre. ¿Cómo le va? Bien. Le presento a mi hermana, yema. Bueno, mire... No vaya a creer que es todo el colesterol. Albúmina es un sinónimo de clara, clara. Ah, albúmina. Bien. Bueno, entonces, si usted rompe el huevo de avestruz, por ejemplo, en una sartén, se desparrama la albúmina, la clara. Claro. Y, no, clara. Apúrese. Y se expande hacia los costados, que si usted tiene, por ejemplo, una sartén chica, le queda una clara de huevo frito. Muy alta. La vieja pulsión de la sartén chica y los huevos grandes. Sí, sí. Entonces le queda como una especie de cheesecake, pero es un huevo frito de avestruz. Se corta la clara. Acá en Argentina, ¿qué festejos están previstos? Y yo creo que hay que hacerlo, los festejos. Tenemos acá al Ministro de Educación, el doctor Phil Bus. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Me imagino que la Secretaría de Educación habrá dispuesto en todos los colegios una clase que haga alusión al huevo. No, mire, hay que sacar la fiesta a la calle. Hay que sacar el tema ese a la calle. Sí, a la calle, que se lo apropie la calle. Así como dijimos recién que en Costa Rica se hace la carrera de envolvedores de huevos. Claro. Aquí también tiene que surgir. Acá podrían hacer la carrera del huevo en la cuchara, que es un... Eso está muy bien, ¿eh? Es un viejo deporte nacional que consiste en correr. Pueden ser 100, pueden ser 80, no importan los metros. Bueno, sí, sí. 5 no, tiene que ser una distancia que tenga un recorrido. Bueno, entonces hay que correr con un huevo, sosteniéndolo con una cuchara. En la boca. ¿Con un huevo en la boca? Yo lo hacía en la boca. No sé. O la cuchara en la boca. Sí, la cuchara en la boca. ¿Y el huevo? Y el huevo suspendido. Ah, la cuchara. Y usted va corriendo así. Así con las manos atadas. Con esa cara que usted pone, claro. Incluso con las manos atadas atrás. Con las manos atadas. Para impedir que los tramposos se agarren los huevos. Claro, señor. Mientras van corriendo. Sí. Entonces usted va y conviene ir con el huevo lo más desplazado hacia adelante. Para mí no. Sí, señor. Porque llega primero a la meta. Ah, tiene razón porque hay otro chart. Sí, es igual. Sí, bueno. Incluso ya no lo he visto. Ahora, si se te cae el huevo, descalificado, señor. Acá empiezan a llegar cartas. ¿Y qué pasa si se me cae el huevo? No, no. Descalificado. No, descalificado no. ¿Qué? Vuelve atrás. Vuelve atrás, claro. Pero como son de 80 metros... Bueno, vuelve, le ponen otro huevo. No, porque quizás al otro... No, no importa, señor. Quizás al otro, el que le iba ganando, se le va a caer. Claro, sí le puede caer. Entonces vuelve. Entonces usted ahí recomienza con un huevo nuevo. ¡Ja, ja, ja! Me gustó ese detalle, doctor. Bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! Disculpe que me ría de esta manera tan estúpida. Y así transcurre. Pero así es la televisión. Pero esto es radio. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! La risa de radio... Famoso cinismo radial. Bueno, y así transcurre todo el evento con los vaivenes de los huevos. Sí, propios de los huevos que se canta. Bueno, claro, va hacia atrás. Y así hasta que alguien complete el trayecto con el huevo en columne. Sí, señor. Tiene que ser antes de que termine la jornada de celebración del Día Mundial del Huevo. Antes de que llegue el 26 de mayo, claro. Sí. ¿Hoy qué día es? Y hoy es el segundo viernes de octubre. No sé qué es. ¿Qué es? 14 de octubre. Muy bien. Pero el año que viene no va a ser el 14 de octubre, el Día del Huevo. Ah. Va a ser el 13. El 13. Y así hasta que un año sea en septiembre. Bueno. El segundo viernes de octubre caiga en septiembre. Pero está bien para concientizar. ¿Esto por qué se hace? Vamos allá. Ah, sí, sí, sí. Para concientizar. Sí, ¿qué? Sobre el consumo de huevos. Sí. ¿Cuántos huevos comemos los argentinos? ¿Cuántos pares son tres gotas? Sí. ¿Cuántos huevos nos comemos por año? Un argentino. En ayunas. ¿Cuántos huevos nos puede comer en ayunas? Bueno, no hay una tradición muy extendida aquí del consumo de huevos en ayunas. No. Pero en el mundo, sí. En otras partes del mundo. Por ejemplo, en Noruega. ¿Cuál es el principal consumidor de huevos del mundo? Y Panamí que debe ser en... No, es Noruega. No, no es Noruega, señor. En Noruega se comen los huevos duros en un desayuno de un noruego. Sí. Son 14 huevos duros, uno tras otro, sin probar gota de agua. No puede ser. Lo mismo en Polonia. Pero no habría población en Noruega ni en Polonia porque la ingesta de 14 huevos diarios mata a cualquier persona. No, señor, al contrario, te da mucha fuerza. El noruego es famoso por su fortaleza. Sí, pero... Los concursos de forzudos... Sí. ¿Cómo le va? Digo yo escupiendo. Sí. Los ganan todos los noruegos. Pero no por comer huevos... Por ejemplo, a que no me levantase esto. ¿Qué cosa? Esto. Bueno, no sé. Y viene el noruego y lo agarra... Y lo levanta. ¿Pero por comer huevo? Y claro, no solo huevo, sino también... No, comen el ciervo, todas esas cosas comen los noruegos. Mucho pescado. Ah, mucho pescado, como el ciervo. Sí, sí. Y lo que pasa es que los ciervos caen al agua, porque en los fiordos están las montañas vecinas al agua, y los ciervos van caminando y caen al mar, y después los pescan los vikings. Yo, ciervo, no querría vivir en Noruega, ¿eh? No. No, yo les dijo un parque nacional de por acá, que me vienen a sacar fotos. No, él viene a sacar fotos. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, buenas tardes? El pescado principal de Noruega es el bacalao. El bacalao. El bacalao, efectivamente. El bacalao. Sí, dicen que hay mucho de eso. ¿Y sabe que hacen cosas con pescado para untar galletitas? Sí, sí. O sea, toman pescado, lo muelen, lo reducen prácticamente a nada, a una pasta, y lo untan después a galletitas. Sí, es como, bueno, es como el dulce de leche noruego sería un equivalente. No, no se parece en absoluto. No, pero, el equivalente es en esa pasta. La pasta de bacalao es el dulce de leche. A un prócer noruego se le cayó lo que después fue la pasta de bacalao arriba de un bracero y todo así. Igual que el dulce de leche a casa. Son todos los inventos casuales, como Einstein que se sentó arriba de una lapicera y sin querer escribió la famosa fórmula E igual M más C al cuadrado. No, no sé si hay, no, lo de Einstein no fue así. Los grandes inventos son todos por casualidad. No, todos por casualidad, no. Uno quiere inventar, ponerle un remedio para el refrío e inventa los fósforos. Así son los grandes inventos. Buenas tardes. No, pero bueno, algunas cosas han surgido. Se despierta la intuición por algo. A Newton se le cayó, ¿qué se le cayó? No sé, un huevo creo. Y dijo, bueno, voy a estudiar la fuerza de... La ley de gravedad. Sí, de... Mirá, dice, le dijo a la mujer. Porque no sabés qué se me ocurrió. Y si nada sabés cómo me tenés. Sí, la inercia, la fuerza constante y sonante y todo eso. Bueno, entonces felicitamos a todos los... Sí, a todos. ¿Cuántas personas se dedican a la industria de los huevos en la Argentina? Y en la Argentina... Se calcula que hay unos 20 millones. No, ¿cómo 20 millones dedicados a los huevos, señor? La mitad de las personas están involucradas con los huevos. Contando a las gallinas, 20 millones. Sí. Las gallinas no sé cuántas son en... ¿Cuántas gallinas habrá en la Argentina? Para mí, más que gente. No, no es más. Hay que ver la suerte de los huevos, ¿no? Porque hay huevos... Y huevos. Huevos y huevos. Huevos surgidos para hacer huevos y huevos surgidos para hacer pollos. Claro. Yo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy propietario de un criadero de polios. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Bien, disculpe si no le doy la mano. Menos mal. Ya le expliqué el otro día, en este mismo programa, creo, o en otro de otra radio, que nosotros trabajamos mucho engañando al pollo. ¿Al pollo Mactas? No, al pollo Brignola. Y... Entonces, le hacemos creer que los días son más breves. Ah, y eso... Que en vez de durar 24 horas, los días duran 30 segundos. Eh, pero qué exageración, ¿no? Entonces, el pollo... ¿De qué se ríe? Del pollo. ¿Mactas? No. Del otro. No, eh... Que el pollo cree que el día dura 30 segundos. Como pone, en el caso de la galina, ¿no? Sí. Pone un huevo por día. Cada 30 segundos empieza a poner un huevo. Se pone un huevo. Ah, pero eso es porque le paga la luz. La galina es la renta extraordinaria del propietario de criaderos de polios. Pero la gallina no dice en algún momento... Otro huevo. Otro huevo. Otro huevo. Que es una gallina que produce tamaña cantidad de huevo por día. Es prácticamente la galina de los huevos de oro. Bueno, sí. Bueno, señor. Está bien, pero... Disculpe que me ríe así. Pero con una alteración tan importante del ciclo biológico. Sí, sí. La gallina nos dice en algún momento, para, para, tipo Fantino, sí. Algo sucede aquí que no... Sí, sí, pero ya a esas alturas se han puesto huevos como para alimentar a media ciudad de Rosario. ¿Y cuándo decide usted, o cómo decide usted, qué huevo va al mercado como huevo y qué huevo lo espera para hacer pollo? No lo decido yo, sino el asado. Ah, eso sí, el asado. Sí, sí. ¿Y un bolillero saca aquí? Sí, efectivamente, metemos todos los huevos en un bolillero y las bolillas son los mismos huevos. Pero no se le rompen. O sea, la bolilla no es un símbolo, sino es la cosa. El huevo es la cosa. Entonces sacamos, vamos sacando los huevos y decimos, bueno, este para... y así. ¿O tienen los huevos, doctor, un aspecto que hace presumir que son mejores para comer que para procrear o viceversa? Mire, no podemos estar mirando los huevos todo el día para ver... Claro, como hacen algunos. Y bueno, para ver cuál es mejor, si para pollo o para huevo en góndole. Entonces salga pato o gallaresta. Yo creo que sí. En general... No hay discriminación. No, entre los productores hay una división y no nos juntamos. Hay un problema hasta gremial, le diría. Que el productor de huevo para huevo y el productor de huevo para pollo... Se odian. Sí, se odian. Es más, los productores de huevos para pollo ya quieren comprar el pollo nacido. Llaman al productor de huevos y le dicen, mandame un pollo y media docena de huevos. Pero el pollo se lo mandan ya recién nacido, digamos. Ah, mirá. Y ya el pollo lo vuelve a hacer huevo. ¿Y por qué ese odio? ¿Usted cuide cuál es? Yo soy de los huevos. ¿Pero de los huevos para procrear o...? Yo soy de los huevos para huevo. Huevo, huevo. Sí, huevo, huevo. ¿Sabe lo que andan diciendo de usted los de huevos para procrear? ¿Qué dice? Dice que usted, etcétera. No, señor. Porque hay gente que... No, señor. ...que cogonea esa discordia, señor. ¿Por qué no va y les dice...? Como yo, por ejemplo. ¿Por qué no va y les dice...? Sí. ...que etcétera. Ah, ajá. Sí. Usted se tiene pensadas todas las... Eh... ...las de encuentro. Bueno, quizás sea un momento... Usted me está... Lo está diciendo que estamos por cerrar, sí. Y mientras tanto hagamos una... ...una pausa. Una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!